Bien, bien, bien. La verdad que contento, muy conforme con todo lo que venimos desarrollando. Y nada, esperando el momento, esperando el fin de semana, esperando el viernes para el pesaje. Ya estamos ahí a medio kilito de la categoría o menos, con Pante. Vamos a dar perfecto, no creo, nunca hay problema con los kilos. Y los chicos están todos en categoría también, así que no va a haber ningún problema. Expectativa, bueno, las entradas ya te diría que Rinsain todo gotado. Las plateas quedan pocas, así que bueno, el público que se acerque a comprar a Fitness Point, que no se quede sin la entrada. Las populares se van a vender el día del evento en el estadio. Así que contento, contento con lo que venimos obteniendo y tratando de, vamos a mantener el título argentino acá en 9 de julio, se va a quedar acá. Sí, como vos dijiste, esto es algo internacional, no es un festival chiquito como los que hacemos siempre. Acá van a haber tres peleas amateur y después cinco peleas profesionales, de las cuales dos por título, dos títulos argentinos. La categoría mediano y la categoría súper ligero que es la de Pante. Así que bueno, eso nos da una tranquilidad que venimos haciendo las cosas bien, sumado ahora que estamos trabajando con el promotor Arano, que es uno de los más grandes. Así que bueno, es un gran festival, invitamos a toda la familia, esto es para la familia. Va a haber mucha gente con su pareja, sus chicos, sus hijos, así que la verdad contento. Elía, ¿va a haber un homenaje particular para Ferrari? Sí, 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 lo merecido, lo que él se mereció siempre y bueno, yo creo que igual el homenaje más grande que le hicimos fue traerle el cinturón de campeón acá con Panterita.